La ovulación. El milagro del embarazo se da por acciones biológicas y hormonales muy precisas como la ovulación. Conoce cómo sucede. Desde que una bebé nace, sus ovarios ya contienen cientos de miles de folículos que podrán dar lugar a un óvulo. A partir de la pubertad se comienzan a producir hormonas en el cuerpo de la joven que causan la maduración de algunos de los folículos dentro de sus ovarios. Uno de esos folículos madurará mejor y será el dominante. Entonces liberará un óvulo. Este viajará hacia la trompa de falopio donde podrá ser fertilizado por un espermatozoide. Y si se implantara en el endometrio, que a estas alturas del ciclo menstrual es óptimo para ello, se puede decir que hay un embarazo. La ovulación es uno de los sucesos necesarios para que una mujer pueda gestar a un bebé en su vientre. ¡Gracias!